Música Se cumplen 49 años de la protesta obrero estudiantil conocida como el Cordobazo y en este marco hemos decidido invitar a Facundo Aguirre, licenciado en Ciencia Política, expresidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto, para hacer una reflexión sobre este hecho. ¿Cómo estás? Buenas tardes Facundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vane. ¿Cómo estás? Bueno, has tenido una gran participación activa en la política, por eso más que autorizada tu palabra para hablar de este tema, ¿no? Sí, somos muchos los que hemos tenido quizás participación en lo que fue la política estudiantil o la política social y la verdad que es un gusto venir acá a hablar de algo tan relevante y tan importante para la historia como lo fue el Cordobazo en este caso. Si bien todos más o menos tenemos una idea básica de lo que fue el Cordobazo, ¿por qué se distingue en la historia esta protesta? Hay una cuestión bastante histórico, cultural respecto a lo que es el Cordobazo, que fue una irrupción de las masas en el hecho político, fue una huelga política de masas, en donde trabajadores, estudiantes, pero también profesionales, clase media, como así también muchos otros sectores participaron de un hecho importantísimo en la historia de Córdoba y del país, pero que analizarlo de una forma acotada, sin tener en cuenta el contexto, no permite analizarlo del todo. Digo, el Cordobazo fue un hecho fundamental que sucedió justamente el 29 de mayo del 69, en el que trabajadores, estudiantes y como decía recién otros sectores, definen realizar una movilización, una gran movilización que se configura en una huelga política de masas, es decir, en una irrupción cuasi revolucionaria de agentes políticos dentro del territorio cordobés, ocupando en ese caso más de 150 manzanas y generando lo que hoy en día conocemos. Bueno, teniendo en cuenta justamente que lo que se destaca de este hecho es la unión de los sectores sociales, en la actualidad está ocurriendo lo mismo. Exactamente, en realidad como te decía recién, el periodo que se estaba viviendo, que viene no solamente del 69, sino que viene, si se quiere, 25 años antes del cierre de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Guerra Fría, comienza a configurar un correlato de escenarios a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel nacional, que va generando ciertos puntos de encuentro de los actores políticos, sindicales, estudiantiles, profesionales, en sectores de la burguesía, también enrolados en lo que se define como una crisis del sistema. Había llegado un momento en el que el sistema parecía no contener los intereses de todo y efectivamente se estaba resquebrajando hacia adentro, lo cual genera que un sector, que es el que ya venimos mencionando, defina, por así decirlo, patear el tablero e irrumpir en el escenario político por fuera de las instituciones, por fuera del sistema electoral, buscando generar un hecho político que pueda derrotar al proceso contrarrevolucionario que se vive en Argentina, fundamentalmente desde el 55, que fue el inicio de la revolución fusiladora, como le decimos, y fundamentalmente a partir del 66, que es el inicio del gobierno de Onganía. Y teniendo en cuenta la representación de las masas en esta protesta, ¿cuál es la importancia de los dirigentes sindicales, teniendo en cuenta la gran figura que ha sido Agustín Tosco en este hecho? Sí, los dirigentes sindicales, tanto en ese momento como ahora, son figuras que son importantes, son fundamentales y hasta cierto punto son necesarias. No las figuras específicas, yo siempre digo que el cordobazo pudiera haber sucedido sin la presencia de Agustín Tosco o del Pido Torres o de Atilio López, que fueron figuras que hoy en día son muy recordadas, que son características, que fueron en su momento imprescindibles, pero que seguramente, si ellos no hubieran estado, otros hubieran agarrado la bandera. Me refiero, en el momento de irrupción de masas, de esa ebullición y de esa crisis orgánica que se genera, era necesario que los sectores estuvieran organizados. Frente a las distintas organizaciones, por lo general, había referentes sindicales, como fue el hecho del cordobazo, pero también hay un hecho muy importante que se produce tanto antes como después del cordobazo, que es el primer rosareazo y el segundo rosareazo, donde la característica que tienen esos procesos sociales es que justamente había una, decirlo fusión, queda bastante banal, pero había como una conjunción de fuerzas de los distintos sectores en la que no se visualiza ningún referente, en la que son directamente los sectores sociales los que salen a la calle con las banderas, con las armas en ese momento, con las armas que utilizaban los obreros, los estudiantes, que eran desde una barra, desde una bolita, desde un rulemán o lo que sea, pero no estaba a la cabeza ningún dirigente sindical. Entonces, analizar el hecho es importante, analizar la actuación de los dirigentes sindicales es importante, pero fundamentalmente analizar el contexto y cómo se va generando esa correlación de fuerza que permite después desarrollarse en lo que fue el cordobazo, el rosareazo, el tucumanazo, por ejemplo. Porque de hecho los propios vecinos, a medida que querían defender a los protestantes, se unían a la lucha. O sea que en realidad era una movilización de todos los barrios de Córdoba. Exactamente, existen teóricos que analizan y estudian en el cordobazo y lo que explican es que llegado el momento de estas insurrecciones, estas disrupciones políticas, tanto en el cordobazo como en el rosareazo, los vecinos participaban activamente. Los vecinos aportaban desde las ventanas de los balcones, tiraban muebles o tiraban madera o tiraban papel para que se construyeran barricadas, bajaban y ayudaban a los heridos, de una manera que casi no se la puede explicar, pero sin embargo analizándolo desde el contexto y analizándolo desde la realidad que se vivía, estos teóricos, y hoy en día es lo que nosotros también analizamos, decían que absolutamente todos los miembros políticos de la comunidad del país habían tomado postura ya por una forma política o por otra. Es decir, nadie estaba ajeno al conflicto y sea cual sea la posición social o el sector social al que perteneciese cada uno de los habitantes del país, se había definido ya en estar a favor del régimen, que era el régimen militar, que era la dictadura de Onganía, o estar a favor del proceso revolucionario que se había echado a andar. En ese caso, que los vecinos participaran desde su individualismo, si se quiere, pero fundamentalmente envuelto en lo que era este desarrollo social que venía pasando, sí, todos tomaban partido y todos colaboraban en ese proceso. Facu, no quiero caer en frases trilladas, pero nunca deja de ser cierto que a repasar la historia también nos ayuda a entender el presente. En ese momento, las masas protestaban contra los grandes poderes, en este caso también económico y político, por ejemplo en la industria automotriz. En la actualidad, ¿el poder económico volvió a tomar el mando? En realidad el poder económico nunca dejó de tener el mando. Nosotros creemos que la sociedad se organiza en base a la economía y que hoy detentan el poder, el manejo del poder económico, son los que detentan el poder de los distintos países, el poder de distintas sociedades. En ese momento lo que había ocurrido es que se había concentrado de tal manera el poder económico, pero no solamente que se había concentrado, sino que había entrado en crisis el sistema capitalista. Nosotros sabemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial se comienza en lo que es el cuarto siglo de oro, el capitalismo, que se llama, del 48 al 73, y en el 73 con la crisis del petróleo entra en crisis definitivamente el capitalismo. Sin embargo, en los años anteriores, previos al 73, comienza a fracturarse hacia adentro y las fracturas hacia adentro del sistema capitalista, es decir, del sistema económico mundial ya en ese momento, generaba que muchos sectores fueran expulsados. Fueran expulsados y de forma masiva. Digo, cierre de automotrices, cierre de grandes fábricas en nuestro país, como así también amenaza la autonomía universitaria, como así también los profesionales en huelga porque no estaban recibiendo los honorarios necesarios, violación de derechos sindicales, violación de derechos sociales. Es decir, se había generado tal ruptura en que, como te decía recién, se empieza a pensar en que quizás el capitalismo no era la salida. Quizás había una forma de desarrollar una sociedad en la que se contemple los intereses de toda la humanidad prácticamente. Y vemos casos concretos como fue la Revolución Cubana en el 59, como fue el mayo francés en el 68, dos guerras que fueron importantes, la guerra de Argelia en el 54 y la guerra de Vietnam que arranca en el 55, lo que fue la invasión a Checoslovaquia, que fue el final de la primavera de Praga, también en el 68. Digo, muchísimos hechos a nivel mundial que son como chispazos, pero que se van concatenando y que realmente explicitan que la humanidad había definido tomar otra salida. Había dicho, este sistema nos está dejando fuera, nos está haciendo matar a todos contra todos y por ende hay que ver cuál es la manera de seguir adelante por otro camino. Eso acá en Argentina no podía dejar de expresarse y justamente se expresa a través de estos hechos políticos de marzo. Y hoy también estamos viviendo recortes a los presupuestos de las universidades, a las condiciones laborales de los trabajadores, es decir, derechos que han sido conquistados hasta el momento y que hoy están bajo amenaza. ¿Cuál es la importancia de que se unan estos sectores sociales, el estudiantil, los trabajadores, para respetar estos derechos y además el derecho a huelga que también se ve amenazado? Y hoy en día asistimos a una situación mundial que no difiere en gran manera de lo que sucedía en aquella época. Digo, el capitalismo sigue en crisis, nosotros analizamos que está desarrollándose hacia adentro del capitalismo la crisis más extrema que ha tenido, ha sido una crisis que ya no es solamente económica, sino que es civilizatoria, en donde todo ha entrado de nuevo en cuestionamiento y donde justamente hoy de nuevo se empieza a discutir muchísimas cuestiones que nosotros creíamos saldadas. En los 90 se nos hablaba del fin de la historia, después empiezan a resurgir a través de distintas oportunidades en distintos países y a nivel mundial en avances de los procesos políticos y sociales, acá en Argentina se vio y en toda Latinoamérica, y hoy de nuevo empiezan a ir en contra de los derechos ya adquiridos, derechos sociales, derechos laborales, derechos estudiantiles, el derecho a huelga que vos decís, y que nuevamente nos encuentran a calle, estudiantes, trabajadores, profesionales, buscando discutir cuál es la salida que está teniendo hoy en día nuestro país específicamente, pero también el mundo. Digo, el mundo de nuevo está en crisis, de nuevo hay un fantasma de una guerra mundial, hay bombardeos en Medio Oriente, hay amenazas desde Oriente a Occidente y viceversa, los pueblos de Latinoamérica de nuevo están tensionados, digo, hubo un golpe de Estado en Brasil específicamente, hubo algunos hechos bastante complicados en otros países de Latinoamérica, y nuevamente empieza a aparecer esto de, al final el capitalismo que nos había prometido que tenía la solución para todo y iba a poder contemplar los sueños de todo, no es así, y efectivamente nuevamente está buscando instalarse en todos los territorios, si no es a través del método electoral, es a través de un golpe de Estado o a través de las armas. Eso acá en Argentina empieza de nuevo a instalarse en la sociedad y empieza a generar estos hechos, es decir, que la sociedad empieza a decir, este derecho yo lo tenía, no hace falta que me lo quites, no tenés por qué quitarme. Y nuevamente también se discute el tema de las tarifas, el tema de los alquileres, el tema de la autonomía universitaria, del presupuesto universitario, los profesionales también discutiendo sus propios alcances como profesionales. Se van generando muchos hechos a lo largo de todo el territorio que van desembocando en movilizaciones como la que vimos anteayer, como la que está sucediendo hoy en Córdoba, como la que va a suceder mañana en Buenos Aires. Es decir, no estamos ajeno a un contexto que es muy similar, que difiere, obviamente, en muchas cosas de lo que fue el 60 y lo que fue el 2001, pero que sin embargo hay como una línea sucesoria de hechos entre aquel momento y este y que nosotros creemos que cada vez la escalada es un poquito más profunda. Gracias, Facu, por haber venido. Los tiempos son tiranos en la televisión y nos quedamos sin tiempo, pero vamos a seguir en la continuidad de esta lucha, por supuesto. No hay ningún problema. Muchas gracias, Vane, por invitar y saludos a todo el canal también. De esta manera hablábamos del cordobazo aquí en el estudio de Unirío TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!